Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo una partidaza muy épica, muy divertida, muy bien editada que espero que la disfrutéis, pero también os quiero recordar de que estoy haciendo directos todos los días en mi canal de Trovo y ahora mismo en el momento en que acabo de subir este vídeo estoy en directo y adivinad que estoy regalando Codpoints a todas las personas que están viendo el directo, así que veniros a verme, estoy aquí en el link que tenéis aquí abajo en la descripción nos vemos por Trovo, y nada, si habéis visto este vídeo cuando ya no estoy en directo, pues disfrutad de la partida que ha quedado muy épica, chao es que por ejemplo hoy he empezado stream pero no lo he puesto ni en ningún sitio, o sea, he hecho, no sé, lo estoy haciendo fatal todo nada, tranquilo, eso, ¿sabes que se puede hacer ahora desde Trovo, desde el iPad, se puede hacer stream? ¿en serio? yo voy a probar para cuando no pueda, no esté en casa o lo que sea, hacer stream aunque no vea el chat pero que se encarguen los moderadores de manejar el chat y eso, no sé si les importará el día que no pueda o no tenga nada que sentarme aquí o lo que sea, cuidao vale, tengo una bote y hay otro uy, hay dos más, fuck, estoy rodeado uy, me he matado uno joder, macho vale yo me he petado a un dual ven aquí, ven aquí estoy aquí, estoy aquí pero que cojones lootea, lootea al lado de la caja no ahí, es que no podía darle al botón no me lo creo, no me lo creo escóndete, escóndete me muero, me muero, me muero todo calculado vamos a ver que tal lo hace faster joder, que bien, que bueno es, tío el cabrón con las mini trampas esas, tío 40 personas y ni un bot, no entiendo nada ni un bot, tío, no, no, es que, qué sentido tiene este sí este no menos mal que tenía escopeta te necesito aquí ya, eh sí, sí, en 10 segundos voy y déjame algo para lootear you're turned to the barrel veo todas las cajas desde el cielo hostia, está cayendo uno aquí tú, 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 tú ven, ven donde las cajas ha caído uno aquí veo los pasos dos esta dentro es el mismo de antes ah, solo llevaba la pistola venía del avión ojo un AK-47 legendaria aquí en medio de una casa vamos a mejorar las habilidades ojo, hidro para que, hidro, que, ah, no cerca? no, 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 todavía no he caído al otro lado del río aquí hay un helicóptero, tío ah, pues podríamos ir de hecho voy a cogerlo esta es una de las ciudades que tiene los edificios más altos sí, tío tres pisos me guarda Puggy los tíos de esos edificios eternos de lootear hay gente aquí hay gente cuidado, eh wow, está tocadísimo wow, qué rabia que se me da que se me escape, tío vas a ir a por él no sé, tío, es que me da rabia no, da igual voy a pasar es que ¿dónde está el drop? cuando lo cogen como que se quinta, vale bueno, viene otro, eh a mí, está aquí, está aquí ¿dónde estoy yo ahora? es que no tengo una clase de arma tú caes aquí delante del drop el siguiente yo creo que no lo voy a necesitar pero vamos, vamos, si quieres por lo menos para matar a gente toma, chaval la que te he pegado hay uno aquí, eh ¡uhu! ¡buah! hay más gente no he visto otro viene el helicóptero viene el helicóptero pero voy a subir ¿dónde estás tú? bueno, si puedo hostia, como estoy echando de menos una mira, tío vaya lagazo, tío ¿hay uno ahí? sí, sí, lo estoy pegando ¡huy! ¡detrás! ¡fuck! sí, es un bot ¡ah! qué buena pero no lo he matado, tío solo le he quitado el ¡pah! ya no se asoma le he quitado el chaleco está ahí en la colina, ¿no? tiene que, tiene que venir, eh tiene que venir por huevo se cerró ya míralo ahí hay alguien no, es un bot va para arriba ¡pah! 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 ¡fuck! ¡qué cabrón! ¡huye, huye, cobarde! hostia, hay un tanque, tío ¿tanque o un antílope? sí, un tanque hay gente aquí y ahora hostia, cuánta peña, tío ¡pah! ¡uuh! ¡madre mía! con el ADLQ Dios mío, qué rico tirito a la cabeza ¡qué buena! ¿veis? ¿qué buena? ¿otro ahí? eh ¡eh! no te has podido ir, eh, chaval ¡uh! cuidado que hay unos ríos en la colina ¡sí, sí! ¡vámonos! ¡venga! ¿dónde va, señor? con una XPR legendaria hostia, mira ¿dónde está? está ahí, está ahí, está ahí en el drop se está pegando con uno pobre hombre no le ha salido una buena partida ¡jaja! ¡uy! ¡eh! me han pegado uno ¡buah! ¡buah! me ha pegado alguien un disparo y no sé quién es qué locura, por favor ¿muerto uno por aquí? bueno aquí estamos en todo el medio vale ¡no! ¡fuck! ¡no! ¡no me lo puedo creer! ¡oh! ¡por favor! ¡no me jodas! ¡ayúdenme! vale, vale, vale ¡buah! a ver a ver eh... vente a tu caja sí, sí, sí voy a mi caja quédate ahí son 20 segundos aguanta ahí como sea sí, sí aquí no me ven ¡buah, tío! qué cabrón vale no, 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 tío no me lo puedo creer ¿qué ha pasado? que me ha salido del juego, tío cuando estaba en el avión no me lo puedo creer tío menuda mierda de juego me cago en todo, tío estoy reconectando tío, me cago en todo me tiene que ocurrir ahora, tío ¿vale? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿vale? ¿estoy en el cielo? ¿vale? ¿dónde estás tú? aquí, aquí vale, vale, vale vamos a ver si en el mismo sitio, ¿eh? vale, vale, vale caigo ahí, caigo ahí vale, estoy aquí, estoy aquí ¿vale? ruteo ¡ah, no, coño! esta no es mi caja ¿dónde está mi caja? aquí me he pillado la puta la mierda de X-Pierre, tío vale, vale, vale vale ¡qué malo soy, Dios! ah, es imposible por aquí, por aquí ¡no! ¿que he matado uno? ¿y el otro? ¡no! ¡mierda, no! ¡no, no, 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 no! ¡no, no, 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 no! ¡espérate! ¡ay, sí, vamos! ¡viene, viene, viene! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡vamos! a ver, a ver, dale, dale, dale ¡no, viene, viene alguien! ¡no, no, no! ¡buah, tío! ¡al límite! ¡no me lo puedo creer! es uno, es uno, es el único que da ¿por lo que da ese, no? sí ¡ah, pues le rugeamos y ya está! sí vamos a localizarlo primero sí, sí cuidado que no puede disparar ¿dónde está, tío? estaba por las rocas, tío ¡míralo, lo veo! vale, te sigo vale, sí, 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 sí bajamos, bajamos, bajamos ¡no! ¡ay, quería matarlo a cuchillo! ¡mátalo! ¡oh! quería matarlo a cuchillo, tío ¡buenísimo, tío! ¡qué buena, por favor! ¡buah! ¡al maldito el límite! por irte de sobra, dicen por aquí tío, o sea, quería matarlo a cuchillo veinticinco kills hemos hecho, ¿eh? entre los dos ¡wuh! somos, somos unos, somos unos cracks pañar ¿sabes? nos has notado